Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno o lo mejor y aunque el mundo gira siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todas y más familias son por los que merecen luchar, con quien reír, con quien llorar, con quien volverse a levantar. Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte, encendieron luces, todo fue a mejor. Y todo el mundo vuelve a sonreír, hay luces que me indican dónde ir, hallando la respuesta muy cerca de mí. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno o lo mejor, y aunque el mundo gira siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todos hoy más familias son por los que merecen luchar, con quien reír, con quien llorar, con quien volverse a levantar. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno o lo mejor, Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno o lo mejor, y aunque el mundo gira siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todos hoy más familias son por los que te has de preocupar, con quien reír, con quien llorar, con quien volverse a levantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!